hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu hoy os voy a enseñar un tutorial de cómo usar el mapa interactivo oficial de rockstar y rocker del juego red dead online lo primero y principal tenéis que acceder al enlace que os dejaré abajo en la descripción de este mapa interactivo una vez entráis al mapa arriba a la izquierda tenéis una pestaña que si al presionarla se os aparecerá este desplegable en primer lugar encontraremos los botes y trenes estos son ubicaciones donde se generan más fácilmente estos elementos seguidamente tendremos la fogata es una ubicación donde nos proporciona una fogata donde pueden cocinar y crear objetos seguidamente tendremos las cualidades las cualidades es una ubicación donde se nos genera un escondite con enemigos y la tendremos representada en el mapa con un círculo rojo estas cualidades tienen su horario de aparición si clicas en el icono de la guarida verás el horario de aparición de esa guarida pero si os fijáis bien las guaridas que están activas vienen representadas con una orla blanca quiere decir que esa guarida está activa en ese momento siguiente que nos encontramos son los objetivos de recompensa dinámica estos son objetivos aleatorios disponibles para aquellos que tengáis el rol de caza recompensa de prestigio y vienen representadas en el mapa con un círculo rojo seguidamente tenemos el campamento del jugador aquí tenemos las ubicaciones del campamento de cada zona donde queramos montarlo seguidamente tenemos las plantas plantas aquí podemos marcar la planta que estamos buscando y nos da la ubicación exacta de la planta que estemos buscando para ir a buscarla más fácilmente y tenemos también todas las tiendas que hay en el juego si quieres ir a visitar a bus a harry lo clicas y te dice la ubicación de donde se encuentra esa tienda y la mente tenemos dos eventos del modo libre el huevo del cóndor y salvaje el nuevo del cóndor nos indica la ubicación exacta del huevo y el salvaje la ubicación exacta de los cofres y coleccionables que existen en estos eventos seguidamente tenemos las misiones del modo libre aquí tenemos todos los encuentros aleatorios estos encuentros aleatorios nos vendrán representados en el mapa con un punto blanco como encuentros con pierro o ayudar a una persona en apuros entre otras además tenemos la ubicación de todos los mapas en el árbol y los cazatesoros ahora vamos con el apartado de animales en primer lugar tenemos los animales legendarios aquí encontraréis dos de las tres especies de estos animales la tercera especie nos las ofrece harry en sus misiones una vez elegís el animal legendario que queréis cazar se os representará en el mapa con un círculo amarillo esos iconos de animal es la ubicación exacta de donde se encuentra ese animal además si clicáis dentro del círculo amarillo os dice la hora de aparición el clima preferido lo que llena el campamento y lo que os pagará bus por la parte del animal y la pierna también os dice el valor del ejemplo esto es la muestra en caso de que se la sacáis y se la vendáis a harry ya sabéis elegís el animal que queréis cazar y os dice la ubicación exacta para ir a cazarlo más fácilmente luego tenemos todos los animales que existen en el juego clicáis el animal que queréis buscar y os dirá la ubicación exacta donde podemos ir a pescar el pez que estemos buscando seguidamente tenemos todas las misiones de cazar recompensas de los carteles de fugitivos aquí nos dice la ubicación exacta de cada fugitivo de cada cartel luego en utilidades podemos consultar diariamente donde se encuentra madame nazar también podemos consultar todos los viajes rápidos marcadores de usuario que eso lo veremos ahora más adelante y los mapas del tesoro si tú tienes un mapa del tesoro puedes acceder a esta opción el ejemplo eliges el mapa que tienes y te dice la ubicación exacta y los cofres estas cruces rojas en la ubicación exacta del cofre de esta manera vas a poder encontrar el cofre de ese mapa del tesoro que estás buscando más fácilmente también podemos transformarnos en un animal o bien el conejo jabalí ciervo o zarigüeya ahí tenéis las ubicaciones exactas donde podéis realizar esa transformación para esa transformación necesitaréis plantas harriet y el rol de naturalista para poder realizar esa transformación en este mapa interactivo también tenemos la opción de ver los desafíos diarios y de rol actualizados diariamente en el apartado de ajustes lo primero principal que tenéis que poner es el idioma de vuestro país marcaremos las dos casillas siguientes y marcaremos mostrar eventos del modo libre al marcar esta pestaña estaremos informados en cada momento de qué evento tendremos disponible como podéis observar abajo nos indica el evento próximo que tenemos los minutos son minutos reales no de juego comienza en 44 minutos son minutos reales las opciones de tiempo de la izquierda os aconsejo que la pongáis al máximo también tenemos la opción de configurar los eventos que queramos ver los que no te interesen los desmarcas los aceptas y no te lo marcará abajo y otra opción muy buena que tiene este mapa interactivo es que te puedes crear marcadores si marcas la opción de crear marcador y habilitar la edición te puedes crear marcadores y editarlos a tu gusto si encuentras alguna ubicación o algún punto de interés creas tu marcador y lo editas a tu gusto acuérdate de guardarlo como dije anteriormente si vais al apartado de utilidades donde pone marcadores de usuario podréis marcar y desmarcar todos los marcadores que creéis apartado de mostrar os aconsejo que marquéis todas las casillas en el apartado de personalización eso ya lo personalizáis a vuestro gusto y i i i i i i i i ya por último en este mapa interactivo nos vamos al apartado de enlaces y tenemos un enlace directo para acceder al mapa de coleccionables de todas maneras abajo en la descripción os dejaré un enlace directo para que accedáis a este mapa de coleccionables y como podéis observar aquí tenemos todos los coleccionables del juego pero recordaros que desde la última actualización de naturalista no se puede predecir que coleccionables te dará en ese lugar por ejemplo en los fósiles sabemos dónde está el fósil pero no sabemos qué fósil nos va a dar pero lo contrario que las flores las flores sabemos el lugar y la ubicación exacta de la flor que estamos buscando el coleccionables que no sepa la ubicación exacta nos vendrá marcado con un interrogante rojo vale ese coleccionables que tenga un interrogante rojo nos sabremos su ubicación exacta si además pasáis el cursor por encima del coleccionables sabréis la ubicación exacta de dónde se encuentra ahora os voy a enseñar las monedas para que veáis que sabemos la ubicación de la moneda pero no qué moneda nos va a dar porque está representada con un interrogante rojo lo último que tenemos son los puntos ocasionales estos son puntos adicionales que nos da el juego bien de pala o bien de detector de metales vais a esa ubicación y recogéis el coleccionables aleatorios aquí también tenéis el apartado de utilidades como en el mapa anterior los animales legendarios también los podéis consultar en este mapa de coleccionables y aquí en el tipo de herramientas pondréis todas para poder recoger los de pala y los de detector de metales también podéis activar los eventos de modo libre y configurarlos a vuestro gusto esto ya son configuraciones que las podéis configurar a vuestro gusto marcáis todas las opciones de mostrar como por ejemplo mostrar la colección semanal os dirá qué objetos necesitáis para completar esa colección semanal y pues como podéis observar si es una carta os marcará en el mapa de color verde el objeto que necesitáis para completar la colección semanal todo lo demás lo configuráis a vuestro gusto bueno amigos y amigas espero que esta información os sirva de ayuda un saludo chao Gracias por ver el video.